Mitote, la cruda del Bicentenario mexicano. Es una película que retrata la plaza de la Constitución, el Zócalo, el gran Zócalo de la Ciudad de México, donde sucede un mitote. ¿Qué es un mitote? Es un ritual colectivo, en donde las personas se juntan para diversas cosas en el año del Bicentenario de la Independencia, que fue el 2010, el cual fue también el año del Centenario de la Revolución Mexicana, y el año donde la Copa del Mundo abrió con el equipo de México, de fútbol, y había protestas de un sindicato de electricistas en huelga de hambre, el ESMEN, en la plaza de la Constitución. Entonces yo pienso que la película es un retrato del microcosmos, de una máscara, de esa máscara que sería la mexicanidad. A partir de ahí se ven muchas situaciones, muchos tejidos simbólicos, históricos, y se retrata lo que es México en este momento tan importante, que es el 2010, un año en el que coincidieron tantos elementos históricos, simbólicos, sociales, y donde se retrata la situación del país como una erupción volcánica, social, antropológica, histórica. Ese fue mi interés, mi objetivo y mi invocación también. Me parece que Transcinema como festival propone un nuevo término al discurso cinematográfico, al discurso intelectual y literario, y la no ficción es una forma de negar la ficción, sin duda, y de enfrentarla. Entonces, Transcinema, festival de Perú, pues lo que está haciendo es recuperar historias, no solo de Perú, sino del mundo, que hablan de las realidades, las no ficciones de los pueblos que conforman a la humanidad. Y la no ficción, pues, deja de lado la palabra documental, que está ya empolvada, está añejada, está masticada, está maltratada por los noticieros, por estos dos términos que como dos piedras carga en la espalda el documentalista, que es la realidad y la verdad. La no ficción, yo pienso que es una buena forma de definir nuevos lenguajes cinematográficos.